¿Qué significa para mí ser una mamá? Significa amor, compromiso, responsabilidad y sobre todo el mejor regalo de dar vida a quien uno ama. Una mamada hinchana, ya sea en su trabajo o en la sociedad, debe siempre mantener su valor especialmente de responsabilidad como madre. En la universidad he tenido la experiencia que se me ha apoyado tanto como trabajadora pero también como madre. Ser mamá para mí es una bendición, es algo inexplicable, es un regalo de la vida. Soy mamá de tres hijos y me siento muy orgullosa de ellos. Una mamada hinchana es una mujer entregada al trabajo, es apasionada en lo que hace, es una mujer con mucho ahínco, con tesón, con ganas de salir adelante y con mucho futuro. Ser madre es amar, cuidar y proteger incondicionalmente a nuestros hijos. Es mostrarle a nuestros hijos responsabilidad, honestidad para que tengan un buen camino del éxito. Para mí ser madre significa apoyo incondicional, una persona que siempre me va a acompañar en cualquier adversidad. Ser madre significa una mujer exitosa, comprometida, con sueños y aspiraciones. Una persona que desea alcanzar cada una de sus metas.